Hola a todos y todas, mi nombre es Denise, soy música profesional de la ciudad de Cali. Hace cuatro años comencé a trabajar con comunidades diversas en procesos de formación. Bueno, con estas comunidades nosotros comenzamos a probar que hay modelos de aprendizajes alternos a los convencionales y eso nos ha llevado a construir una metodología con enfoque diferencial. Durante el proceso de formación que veníamos desarrollando me doy cuenta de algo muy importante, era que todos los elementos adquiridos se estaban quedando en el salón de clases. Pues bueno, entonces me surgió una idea y me aventuré a crear un espacio donde todas las comunidades pudieran integrarse y compartir y poner en práctica los elementos musicales que estaban adquiriendo y además de ponerlos en práctica, fortalecerlos. El concierto del coro en clave ofrece al público vivir una experiencia de sensibilización y reconocimiento de las comunidades diversas a través de herramientas llamativas y atractivas. Esto se debe a que el concierto no es sólo una apuesta a lo musical, pues al tener enfoque diferencial se abordan diferentes elementos de comunicación. Bueno, y entonces con ello también lo que hacemos es una apuesta en escena y lo hacemos más atractivo al público. ¿Qué queremos con el público? Que se conecte, que se sienta identificado, que quiera pertenecer y que quiera seguir viendo agrupaciones como esta. Y generar curiosidad en el público objetivo con el fin de que sigan consumiendo productos artísticos como este. Con toda esta experiencia que se ofrece al público se busca la eliminación de las barreras socioculturales que se han creado con relación a las personas diferentes y diversas. Se trata de fortalecer un proceso de formación con el coro y a su vez crear una experiencia significativa tanto en los integrantes como en la ciudadanía. Este concierto tendrá un componente de formación de público muy fuerte, primero, para los integrantes del coro a través de la experiencia que van a vivir con este concierto. Y segundo, con la experiencia significativa que se va a crear en el público objetivo. Y además, también tiene un componente muy fuerte, un componente cultural, sobre el reconocimiento de la identidad y del ser. Le apuesto a esta propuesta porque creo en la música como elemento integrador de las comunidades. La música, al igual que todas las artes, cumplen un papel social muy importante que tenemos que rescatar y visibilizar para llegar a los diversos públicos. Son muchos los públicos que podemos impactar a través de nuestro quehacer como artistas. Con este concierto, no quiero solo trabajar en la música, también hacemos una apuesta a los elementos teatrales que podamos integrar y además de eso, ahora en estos tiempos, una apuesta a todos estos elementos audiovisuales que podamos integrar en el concierto en clave para la formación de nuevos públicos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nuestra organización abre sus puertas al público para mostrarles quiénes somos, qué hacemos y qué queremos lograr. Hoy, tú serás parte de nuestro equipo de creadores que con su talento hacen del escenario un lugar mágico. Cree en ti, no estás solo, somos tú y yo, somos todos Caminando a la verdad, alcanzando la libertad Cree en ti, no estás solo, somos tú y yo, somos todos Caminando a la verdad, alcanzando la libertad Caminando a la verdad, alcanzando la libertad Caminando tropezarás, sentirás tu cuerpo tambalear Pero tu alma gritará, no te rindas, dale más Y si puedes aguantar Tanto miedo y tanto mal La voz, o nuestro lenguaje de comunicación es nuestro primer instrumento y está al alcance de todos Es la mezcla perfecta de sonidos, gestos y poesía con la cual podemos transmitir emociones aprender sobre la música y sobre todo, interactuar con otros Y qué mejor que hacerlo en un ensamble tan diverso como el coro en clave Cree en ti, no estás solo Somos tú y yo, somos todos Caminando a la verdad, alcanzando la libertad Cree en ti, no estás solo Cree en ti, no estás solo Alcanzando la libertad Alcanzando la libertad Cree en ti, no estás solo Somos tú y yo, somos todos Caminando a la verdad, alcanzando la libertad Llegaron justo a tiempo, los estaba esperando Mi nombre es Denise, soy la directora del coro Todo está listo, todo está preparado, los instrumentos están afinados Alisten sus claves y acompáñenme a este concierto en clave Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó Y hoy hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia ¡Aleluya! 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 Un ateo que consiguió creer Un ambiente que viene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Que lograr y ser de alguna ¡Aleluya! 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 Hola, buenas tardes, chicas y chicos, digo chicas y chicos porque todos deben de aprender, porque lo han de necesitar en algún momento de sus vidas. Bueno, esta es una pasmina, chalina, bufanda, turbante, como lo quieran llamar. En estos momentos les voy a explicar pues como colocárselo como un turbante, un turbante afro que les sirve pues a todos. Las chicas que tienen su cabello muy liso, se pueden agarrar una moñita pues para que el turbante no se les vaya a caer. Tenemos la pasmina en esta forma o en esta forma, lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad, la doblamos que nos quede pareja, una punta con la otra y va a ser muy fácil colocarla, así va a quedar más fácil. La doblamos así y la agarramos de esta forma. Lo que vamos a hacer es colocarla en la parte de atrás de nuestra cabeza, de esta forma y tratamos de que nos quede a la mitad. Que nos quede acá la frente un poquito cubierta y hacemos esto. Vamos a juntar una punta con la otra y hacemos un nudo, un nudo que nos quede apretadito pues justo a nuestra cabeza y que no nos talle mucho. Hacemos el nudo, luego cogemos una punta, la doblamos, agarramos la otra punta, la doblamos y hacemos esto. Hacemos un moño, listo, nos quedó el moño. Esta punta de la pasmina que nos sobra la metemos por este huequito de la pasmina y luego la abrimos. Y esta punta la metemos por el otro lado, la otra orejita y la abrimos y tiene su turbante colocado. Y aquí le vamos a colocar el turbante a la maestra, ya desacuerda un poquito, está abierto, está abierto, lo doblamos de punta a punta, que nos quede pareja, que quede bien derechita. Vamos a colocar de esta forma, luego lo cogimos, vamos hacia la parte de atrás de la maestra, agacha la cabeza, maestra porfa. Se lo vamos a colocar de esta forma, levanta la cabeza, se lo vamos a amarrar, vamos haciendo el nudo. Si otra persona se los hace a ustedes, le pueden decir si está muy apretado, no se pueden quedar callado, porque el turbante es como Diler. Debe hacer su nudo respectivo, se mete por su orejita, como ya les conté, y esta por la otra orejita, y queda perfecto. A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes, igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes, igual que estrellas en el cielo. El ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, mi tierra bonita. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, me estoy acercando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Señoras y señores, es con ustedes el canguro de las blancas y las negras. Dale, Manuel. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper emocionado para contarles este proyecto de hacer música para la población sorda. Los oyentes normalmente acceden a la música sin dificultad, pero las personas sordas no tienen esta oportunidad. La música, vivirla, compartirla también. Esta es una oportunidad gigante de la Fundación Vía Arte de dar canciones en lengua de señas. La música, vivirla, compartirla también. Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino a los malevos, que soy chaca, que me muevo Con un aire comadrón, que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están Critican la señal, la niña perdí, se critican si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas, más que mucho me interesa, porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos de ellos se compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan y mi amor Y más de uno se reúne y se suspira y se puede decir lo que no resulta como un buzón Si te asojo, me volvamos a ver, que eres su amor, que me interesa en el amor Yo solo sé, que malo mil, que de aquí podrán decir, podrán cantar, murmurar y repucinar A la que acá, que Dios sirvió, mucha mujer, me dañito y me dañito que me rompí Porque a moda yo siempre fui, yo soy así Y ocultan de mí Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros timores que producen sensación Si soy fiera sé que a cambio tengo un cútil de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto el cabezón Los hombres de mí critican la voz Del modo de andar, la venta y la luz Se fijan si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice mucho, se me interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian, compran, quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derripe, se suspira y se queda sin dos dedos resultando como un cor Sin creasón, no puedo volver Y de eso aún no me enteré Y en el amor, y en el amor que yo sé Y a mí me voy a vivir, y a mí me voy a vivir Podrán decir, podrán hablar Y conjurar y te resucitar Para cambiar la mar Que Dios me dio Una mujer me la envidió y me dirá que me crujiste a ti a moda Yo siempre fui, yo soy así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escalillas y cositas ahí suaves Qué bien, qué bien, yo también estaba estudiando pero me puse a chismosear un poquito por internet Qué estaba chismoseando Yo creo que estas, por ahí vi una versión de Fuga y Pajarillo, buenísima A toda mecha Sí, increíble Pero mira que estaba viendo que generalmente hay muchos hombres en la orquesta, ¿no? O sea, como que la puerta es un poquito bajita de las mujeres Sí, bastante y sobre todo también de directores, bastante notorio No había caído en cuenta de eso Hay muy pocas directoras Sí, sobre todo hay mucha estigmatización sobre la tocada, ¿no? De nosotras las mujeres con estos instrumentos Pero bueno, ahí vamos, pero bueno, ahí vamos Sí, sí, algo hemos de hacer Bueno, ¿y por qué no hacemos algo, verdad? ¿Por qué no nos creamos una orquesta ahí para hacerle y cambiar un poquito esa mentalidad? ¿Qué te parece? Sí, 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 hagámosle ¿Pero con quiénes era o qué? Pues con las que quieran, hagamos, convoquémoslas Pues sí Espérame a ver que yo conozco a unas muchachas por ahí A ver qué dicen Cuenta conmigo 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 Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de algún sueño fugaz Fuego soy, que se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz Soy mujer, ya no soy mi esclava ni reina, sé muy bien cuál es el papel a conciencia Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú Con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma Pero vivo orgullosa de ser, que ve lunas de luz y color Cantar es la acción que nos permite conectar con otras personas Expresar nuestros sentimientos, conocer otras vivencias, otras experiencias El coro se ha convertido en un espacio de inclusión Donde creamos puentes de conexión a través del canto Para otras comunidades La, 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 la Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis sabros cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi concurso contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra un futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca no sabe gritar, rebeldía. Si te quiero es para que sos mi amor, mi amor, mi convicción. Y en la calle como a todo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, tu vaso vagabundo. Y por el llanto del mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurora, tú mi cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país, la gente viva, la gente viva, feliz, viva, aunque no tenga permiso. Si te quiero es para que sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle como a todo, somos mucho más que dos. Y en la calle como a todo, somos mucho más que dos. Más que dos. ¡Ey, ey, 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 fea! ¡Umbia! Mi piel es como la noche, tan negra como el carbón. Mi dentadura es blancura, como espuma de jabón. Mis ojos son dos luceros, que se parecen al sol. Y mi risa es como un canto que vuela con gran fulgor. No me avergüenza ser negro, porque negro es mi color. Orgulloso yo me siento por donde quiera que voy. Yo sé que todos me admiran por mi fuerza y mi valor. El orgullo de mi gente en la sangre lo llevo yo. Negro, negro es mi color, ay, negro, negro así soy yo. Negro, negro con sabor, ay, negro, negro con amor. De África mis ancestros siempre los recuerdo hoy. Sacrificaron sus vidas con yugos de sol a sol. Entre piratas y reyes siempre teníamos valor. Nos cambiaban por monedas sin respetar nuestro honor. En Brasil, también Colombia, mi raza tiene color. En Puerto Rico y mi Cuba, y también en Nueva York. Los negros tienen pujanza, inteligencia y calor. Va a bailar con alegría y trabajar con mucho amor. Negro, negro es mi color, ay, negro, negro así soy yo. Negro, negro con sabor, ay, negro, negro con amor. La cumbia es negra y caliente, donde el negro se inspiró. En el dolor de su gente, el yugo de su agresor. También en la luna llena y la mar que nos libró. De cadenas y grilletes la esclavitud se acabó. De cadenas y grilletes la esclavitud se acabó. Negro, negro es mi color, ay, negro, negro así soy yo. Negro, negro con sabor, ay, negro, negro con amor. Negro, negro es mi color, ay, negro, negro así soy yo. Negro, negro con sabor, ay, negro, negro con amor. Negro, negro con sabor, ay, negro con sabor, ay, negro con sabor, ay, negro con sabor, ay, negro con sabor. Muy buenas, buenas. Mi nombre es Hernando Cadenas, artísticamente Hernando Pachanga. Bueno, yo llegué hace unos cuatro años ya largos a la Fundación Viarte Por medio de unos compañeros, Franco, Luz Marina, las que me comentaron Y me pareció interesante cuando me dijeron porque yo estaba estudiando técnica vocal en la Secretaría de Cultura En una voz para convivir, entonces siempre había soñado con estar en Bellas Artes Y me dijeron que era una fundación que estaba en Bellas Artes y listo Fui y dije, no, esto es para mí Porque generalmente siempre hay muchas partes que nos dan bases Pero nosotros nos tenemos que encargar de ir avanzando cada día más Y cuando llegué a la Fundación Viarte Me encontré una serie de... Comenzando por la profe Ruth Muchas muchachas, eran todas jóvenes Y comencé a escuchar sobre el proyecto y me pareció interesante Me pareció bastante interesante Sobre todo porque algún día pues se estaban habiendo personas jóvenes Que estaban interesándose en esta parte de nosotros Y desde allí dije, yo voy a seguir apoyando esta fundación Y aquí, de aquí tiene que salir gente Y la que venga, los niños de cinco, de cuatro años que tengan discapacidad Aquí van a llegar, estas puertas se van a abrir Y me ha parecido en todo este camino Aparte que he ido aprendiendo muchísimo Pues se han ido logrando los objetivos Porque ya hoy día del semillero que comenzamos Hay uno estudiando ya la carrera formal en Bellas Artes Y hay otra niña estudiando en la Universidad de Empaye Entonces ya en cuatro años y algo Tener esos dos logros me parece grandioso En Fundación Biarte Trabajamos con personas con diversas condiciones Queremos que el arte esté al alcance de todos los seres humanos Sin importar su raza, nacionalidad o creo Como te contaba, esta canción llegó como revelación divina por Dios En un momento que me encontraba pasando por dificultades en mi hogar Y esto fue un poco como un momento desierto Como cuando uno no encuentra salida Y yo decía, pues yo soy una persona creyente Y uno dice, bueno Las cosas como llegan y como le impactan a uno Pero después comprendí que las cosas con Dios son así Y él a través de sueños me fue revelando como esa Esa, 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 esa melodía, esa canción Que hoy les traigo a ustedes Créanme que le doy la gloria a Dios Porque él ha sido ese motor Que aún medio, en medio del desierto Que nos podamos encontrar Él nos ayuda a seguir adelante A avanzar A decir no, 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 no decaigas Y esto es lo que Dios puso en mi corazón Con esta canción Hay una parte en el coro que dice Que en medio del dolor, o sea Él nos da la fuerza Para seguir adelante Y esto es lo que les quiero compartir Personas que la han escuchado También han llorado con la canción Les ha impactado Y ha traído grandes bendiciones a mi vida Y espero que también esta canción Traiga muchas bendiciones a sus vidas ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres el amor Que yo esperé encontrar Tú eres el tesoro Para mi vida En el mundo no hay Amor como tu amor Mi adoración Solo eres tú Tú eres mi pastor Nada me faltará Mientras vaya de tu mano Todo lo tengo Aunque ponga mil barreras Nada me detendrá Te tengo a ti Te tengo a ti Solo eres tú Señor Jesús Tú eres luz que me da vida Y en el dolor Me fortaleces cada día Tú eres mi paz Mi vino y mi alegría La roca que me edifica En quien yo puedo descansar Solo eres tú Señor Tú eres la fuerza que me guía Quien llena de alegría Todo mi existir Y en momentos de tristeza Siempre estás junto a mí Tú eres mi alfarero Moldéame Señor Hazme dócil a tu voz Quiero ir contigo Porque tú eres el camino Mi esperanza y mi fe Doy gloria a ti Solo eres tú Tú eres mi verdad Eres mi salvación Esa fuente inagotable Esa fuente inagotable De agua viva Aunque todos me abandonen Tú no me dejarás Mi amigo fiel Mi amigo fiel Solo eres tú Señor Jesús Tú eres luz que me da vida Que me da vida Y en el dolor Me fortalece Me fortaleces cada día Tú mi Señor Tú eres mi paz Mi vino y mi alegría La roca que me edifica En que yo puedo descansar En que yo puedo descansar Señor Jesús En que yo puedo descansar En que yo puedo descansar En que yo puedo descansar Descansar Solo eres tú Cristo Jesús Nuestro equipo crea y cree En los talentos de todos los participantes Trabajando con honestidad Fe y compromiso Para impulsar los sueños de jóvenes Que quieren hacer de la música Su proyecto de vida Es de esas que tumbas eras Que haces tragos en la ciudad Esa que cuando te mira No te deja respirar Cuando sale pa' la calle Hay envidia entre las demás Y yo no entiendo qué me pasa Pero la quiero pa' mí na' más Pa' mí na' más Solo pa' mí na' más Pa' mí na' más Solo pa' mí na' más Hoy estoy aquí soñando Con su esbelto caminar Cuando usa el vestido blanco Donde vio sus piernas jugar Y esa piel que es muy latina Como leche en el café Me tiene loco esa boquita Por eso la quiero pa' mí na' más Por eso la quiero pa' mí na' más Pa' mí na' más Solo pa' mí na' más Pa' mi na' más, solo pa' mi na' más Y ese pelo que se enreda Cada vez que hace calor Y esa voz que ya no puedo olvidar Me hace agua en mi interior Pa' mi na' más, solo pa' mi na' más Pa' mi na' más, solo pa' mi na' más Pa' mi na' más, solo pa' mi na' más Pa' mi na' más, solo pa' mi na' más La Fundación Biarte en mi vida ha portado en muchos aspectos tanto profesional, artísticamente hablando como persona. He conocido gente de muchos lugares, los cuales tienen diferentes historias, de los cuales se ha aprendido bastante. Pues mencionando también en el campo de la música que he aprendido, aprendí muchas formas básicas para luego entrar en mi profesión. Que es la interpretación musical, pero más allá, como decía antes, lo que más valoro de todo es la gente que conocí, todo lo que aprendí. La forma de ver la vida es lo que más resalto de la Fundación. Oí, por fin entendí, nada terminó, nada sucedió. Lo siento, si un día incómodé, no quise lastimar, un error lo es de cualquiera. No más me vuelvo a ilusionar, lo que sentí por ti se queda en el olvido. Quizás un día entenderás que nadie te querrá como te quise yo. Y que un día me levanté, comprendiendo, y piense realmente algo importante. En las noches cuando duermen, no te sueñe, en las noches cuando duermas, no te sueñe, que en la vida no seas nadita para mí. Y que un día me levanté, comprendiendo, y en las noches cuando duermas, no te sueñe, que en la vida no seas nadita para mí. Ya muy pronto tú verás, lo que soy capaz de hacer, y te arrepentirás. Y que un día me levanté, comprendiendo, y te arrepentirás. Ya muy pronto lo verás, lo que soy capaz de hacer, y te arrepentirás. La mi vida". Seguirá si 나 cuando duermas. Ya muy pronto lo honey. Seguirá si Fields. S cura las luminosas. Lo he denied. Hoy ha salido otra vez la luna Y no ha cambiado en nada mi fortuna Aún sigo esperando tu calor Y no quiero que pase más el tiempo De estar solo y no estar contento Tan solo quiero entregarte mi amor Por eso te compuse esta canción Voy a quererte, voy a conquistarte Y mi corazón entero regalarte Voy a entregarte más y más amor Voy a quererte, voy a acariciarte Y mi corazón entero regalarte Voy a entregarte más y más amor Hoy se ha escondido otra vez la luna Un sueño que cambia mi fortuna Quisiera sentirte junto a mí Tenerte en mi presente Para abrazarte bien fuerte Y nunca más dejarte ir Voy a quererte, voy a conquistarte Y mi corazón entero regalarte Voy a entregarte más y más amor Voy a quererte, voy a acariciarte Y mi corazón entero regalarte Y mi corazón entero regalarte Voy a entregarte más y más amor Y mi corazón entero regalarte Yo no te quiero dejar ir Quédate por favor aquí Y bailemos juntos Y bailemos juntos, mi amor Una salsita En mi cari bonita Voy a quererte con sabor Bailemos juntos, su y yo solitos Bailemos juntos, mi pegadito Bailemos juntos, cobayito Bailemos juntos, dame un besito Y dame un besito, por la mañana Dame un besito, que sepa caña Dame un besito, a peña y yo Dame un besito, amor Dame un besito Y no me digas adiós Que sepa caña Y no me digas adiós Bye Gracias. Todos vayamos a la par, o sea, yo sé que todos tenemos la misma facilidad de ir así de una, como todos sincronizados, entonces ahí lo que toca es como empezar a trabajar de pronto con los que van un poco más de pronto quedados en el tiempo y los acoplando un poco para que vayamos tomen fácil. ¿Qué te parece que sigamos usando el bastón como el instrumento? No, a mí me parece que es una buena propuesta, sí, y de hecho se le puede hacer después agitamentos al bastón, eso ya hace como bobadas que a mí me ocurren. De hacerle cortos agitamentos para que suene diferente, que se le peguen determinadas partes y suene diferente, ¿verdad? Se puede y sería bacano también. ¿Qué dice Cruz? ¿Qué piensas, Andrés? Oje, que definitivamente este ya ha sido parte de nuestra familia desde que nosotros estamos de incapacitados visuales. Y eso sí, mejor dicho, es más fácil dejar la cabeza en la casa que salir sin el bastón. Sí, entonces este es nuestro compañero hasta ahora y momento. Y si le podemos dar otro oficio que nos facilite, pues vaya, aleluya, coge. Hombre, recuerda que yo le dije al grupo, ¿no? Que yo antes le dije al grupo, ¿no? Los nada que ver. Los nada que ver. ¿Qué dice Elija? Sí, Jorge, está muy buena idea. Yo quiero continuar porque de todas maneras nosotros no pensamos que esto lo íbamos a utilizar para hacer otro tipo de sonidos con la música. De verdad me parece interesante. ¿Me gusta? No, yo perdona. Ahora que dice que es eso. Yo una vez en una oficina que me invitaron, yo cogí mi cosa, como ellos sí, Jorge. Ajá. Y te hago el pampanel. No había estudiado de llenarme, estaba acompañando la gravedad. Ajá, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba el lucero. Yo le daba, yo le daba. Lo bonito es que todos cuando nos han invitado a una. Hoy en día se puso muy denuda, yo creo que el Jorge lo debe saber. Que hoy en día uno, donde quiera, que vaya en una fiesta, la gente le da por tocar campanas y huevos. Y la gente siguiendo como la música, la música. Claro. Y si tiene la sentencia, lo más todavía. Y le pegue el sacado. ¿Qué es el lado del proyecto? Maravilloso. Me parece encantador. Porque, pues, primero, lo que hacía... Gracias. El bastón es una extensión de nuestro cuerpo. Es una extensión de nuestra mano. La mano más larga que tenemos. Entonces, pues, qué bonito poder mostrarlo también a nivel de nuestra fundación. ¿Qué es lo que suena? Eso es un pianito. Entonces, a nivel de nuestra fundación, en vez de que también con nuestra salión de nuestro brazo, tocamos así como a veces con nuestro cuerpo, con nuestra boca, que hacemos sonidos. Entonces, bueno, aleluya para lo que... para que diga con el bastón. Y Joan, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? Algo muy bajano, porque... Muy bajano. Me gusta. Suena muy bien la percusión. Muy bien. ¡Uf! Y sobre todo que le cojan más agua, porque es que hay muchos, muchos compañeros de nosotros, que son ciegos de los ojos, y le tienen... O sea, no duelen por el bastón, le tienen como... Y no, por el instrumento hay que... hay que... hay que verlo, hay que dormir. A veces yo... Yo salgo a la puerta y digo, ¡uy! Me hace falta algo. Como dicen en el sueño... En el sueño yo salgo a correr. Cuando digo, ¡ay! Me escucha. Se me cuelga hasta un lado, pero yo estoy viendo. Y yo en el sueño veo. Y ahora... Está bien. Sí, entonces... Es muy chévere colocarle oficio en lo que estamos haciendo en la música, al bastón. De hecho, cuando vamos caminando, como él va de derecha a izquierda, él siempre lleva un baileiro. O sea, él siempre lleva un ritmo. Cuando no hay un hueco, pues que si lo coge en corchea a uno. Lo coge en corchea a uno, el calderón. Pero el resto sí, uno va en ese ritmo. Tam, tam, tam. Y el rodamiento va rum, rum, rum. Siempre va llevando el ritmo. Asi, de nuevo,arda por la plana. Me années, resigné un ritmo. También se lleva juntas a spot. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, a lo que vinimos, saquen sus claves y presten atención, en la próxima canción ustedes estarán interpretándola con nosotros, así que vamos a aprendernos dos ritmos, ritmo número uno, va a haber un sonido, un golpe largo y dos cortos, listo, es un ritmo súper 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 simple, pero vamos a irle colocando velocidad, entonces vamos a empezar lento y poco a poco me van a ir siguiendo, tres y cuatro... Muy bien, ahora vamos a aprendernos el ritmo dos. El ritmo dos es la clave de salsa, que ya conocemos la mayoría, sin embargo vamos a estudiarla para que pueda salir súper chévere con la canción que viene a continuación. Entonces, un, dos, tres, cuatro... Muy bien, háganlo ustedes conmigo... Tres y cuatro... Un, dos, tres... Un, dos... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos... Muy bien, y para cuando estemos tocando con el coro, les voy a pedir un favor, no vamos a tocar súper quietos, súper bien puestos, no, sino que vamos a meterle sabor. Entonces, pueden bailar, pueden moverse, pueden tocar la clave fuerte, pueden tocar la clave suave, entonces ahí van mirando y vamos a hacer primer ritmo. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... Pila con lo que tú estás diciendo Chisme Que a ti no te pagan por eso Criticas y criticas y tienes mil defectos Hernando Cuidado con eso Y dile a tus vecinos que en la boca no ponen yeso Y eso Pa' que vea Hernando y Wim Perea Te gusta el chisme Porque andas inventando y yo te digo que eso es Chisme A otro estás perjudicando porque a ti Te gusta el chisme Te tengo la última, sentate te la cuento Chisme Evita problemas, ya deja de estar tu invento Vita mancho Del club del solar Pa' que vea Con Hernando está brotón Wim Perea En Facebook, en Twitter, en Snapchat y en Instagram Los tengo identificados Y de mi cuenta se van, los voy a bloquear Lo que te invitan no se me hace gracioso Bloqueo, bloqueo, bloqueo Vive tu vida y deja de ser chismoso Y andan comentando que plata de donde ya dejenla en pan Merece gozar Lo que tú inventas no se me hace gracioso Esa es mi mamá Vive tu vida y deja de ser chismoso Uno escucha un cuchicheo por aquí Y un cuchicheo por allá El chisme le gusta a usted y a usted Sea hombre o sea mujer Oye Hernando, que sabrosura Pa' que baile bien sabroso Oye Windy, que chisme sano Bueno, en una palabra ¿Qué ha significado esta experiencia? Totalmente aprendizaje Aprendizaje, siempre aprendizaje Mi experiencia en este montaje ha sido muy gratificante Tanto el hecho de ser monitor Como ser integrante del grupo En alegría Alegría De escuchar a los compañeros De saber de que Esta pandemia no nos apartó Que La tecnología Nos Unió A través de la tecnología Hemos aprendido mucho De estar unidos Saber, escuchar Que los compañeros están bien Para mí ha sido de mucha alegría Y mucha bendición Referente a la virtualidad Llegó de sorpresa Por el momento que estamos pasando De pandemia Que ha golpeado Que ha impactado los hogares en el mundo Pero que en mi caso También ha sido de gran oportunidad Al igual que En los compañeros Con los que estoy trabajando Este gran Montaje O trabajo artístico Que les queremos compartir Porque nos ha unido En nuestros En nuestros hogares La verdad que Quisiera que Que muy pronto Pasara esta Esta situación Porque No hay nada más bonito Que podernos abrazar Poder Darnos un beso Pero bueno Eso es lo que estamos viviendo A mí se me dificultó un poco Instalar la aplicación Pero lo pude lograr Para mí la experiencia Ha sido muy satisfatoria He aprendido más En el arte del coro Y espero avanzar más Les cuento que al principio Sentí gran temor Una gran incertidumbre Pero ya después Sentí una gran alegría Y agradezco Esta gran iniciativa Que han tenido Ustedes En este tiempo De pandemia Me he sentido Pues Un poquito Bueno En consentimiento Feliz Porque No es lo mismo Tener Que grabarse Uno A una cámara Tener en cuenta Que está centrado Que la luz De derecho a ti O detrás De uno Ese juego De jugar Con las luces Es tener en cuenta Que no te puedes Si te mueves Tener en cuenta Que tienes que grabar De cadera Para arriba En un plano medio Y No es lo mismo Tener Que grabarse Frente a una cámara Sin las pautas Sin las pautas De la profesora Enis Ha sido para mí Un reto Enriquecedor Hemos aprendido Mucho Set de grabación Cómo grabar Nuestras voces Cómo sacarle el jugo A nuestro dispositivo Celular Pero ante todo Hemos trabajado Nuestras ilusiones Ilusiones Queremos compartir Con ustedes Ilusiones De muchos Corazones Con muchas Situaciones diversas Pero ante todo Con muchos dones Y muchos talentos Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el tu amor Y el corazón Llevo en mi sangre La escuma De nada Y el horizonte En mis ojos Y el corazón Y los odios ¡Vamos! Una nación que te espera La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y estuela La piel que está como una flor Que te deshuele La mujer que está como una flor Colombia, tierra querida Himno de fe y armonía Cambiemos, cantemos todos Gritos de paz y alegría Vivemos y entendemos A nuestra patria querida Tu suerte es una nación Y es un canto de la vida Tu suerte es una nación Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Que hermoso concierto Muy bien muchachos Dejaron el alma en el escenario Y ustedes público Muchas gracias por haber venido Los espero en una próxima ocasión Momento, momento No se vayan Falta lo más importante La foto La foto La foto Vamos para la foto Vamos para la foto Eso Gracias público Ha 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 ha